Bienvenidos a la morgue Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo una historia de terror y no cualquier historia de terror ya que estuvimos indagando en el internet buscando alguna historia de terror sobre el día de las madres pero no tuvimos mucho éxito pero en lo que cabe pudimos encontrar la siguiente historia Pero antes de comenzar queremos felicitar a todas las mamás que están viendo este video y por supuesto una felicitación muy especial para mi mamá y también para la mamá de América Cruz Una vez dicho esto vamos a contar la siguiente historia de terror titulada como madre y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue así que comencemos Madre he decidido no ir a clases hoy porque tengo fiebre o al menos eso le dije a mi madre Ella se va a trabajar creyendo mi historia, yo por otro lado inmediatamente me pongo a ver la televisión No puedo evitar sentirme muy feliz de quedarme en casa este día Oh grave error Tranquilamente busco en la cocina provisiones para el día Tomo galletas, cereal y yogur Y subo al segundo piso para más nunca volver Un desayuno perfecto diría yo Comiendo mis galletas y viendo la televisión Siento una cosquilla en la oreja Paso mi mano rápidamente y descubro que es un mosquito vengándose en nombre de mi madre Doy otro mordisco a la galleta y escucho claramente como llaman por mi nombre Marcos, recuerdo sentir el aliento y todo detrás de mi nuca Inevitablemente volteo y trato de observar si hay alguien más en mi cuarto Muchos dirán que fui un bobo Ciertamente lo fui En pensar que no me pasaría nada al buscar personas en mi cuarto Cuando en teoría debería estar solo Busco debajo de la cama y nada En el baño En el closet Nada En eso Escucho que me llama nuevamente Pero esta vez desde el piso de abajo Abro la puerta Llamo a mi mamá Y nada Vuelvo a intentarlo Y nada Llamo a mi madre Y esta atiende el teléfono Le cuento todo lo sucedido Y ella me dice que todo va a estar bien Que solo es producto de mi imaginación En ese momento Un llamado con la misma voz que la de mi madre Llamándome por mi nombre Se escucha desde el piso de abajo Mi madre también lo escucha Y me dijo Escóndete Ya voy para allá Cierro la puerta de la habitación Y paso el cerrojo Luego Escucho los pasos de alguien subiendo por las escaleras Y decido esconderme en el closet De alguna manera Logran entrar al cuarto Pasan frente al closet Y veo su sombra Trato de calmarme Pero al final no pude Y este ser Abre la puerta Y es la última vez Que respiro Esta historia en lo personal Me recuerda muchísimo A Coraline y la puerta secreta Por el simple hecho De que la persona En este caso Marcos Escucha una voz Igualita a la de su madre Cuando nos dejan en claro Que la madre de Marcos Está trabajando Yo pienso que básicamente Es por eso Que me recuerda muchísimo A la película de Coraline Y la puerta secreta Pero sin duda Dejando esto por un lado Es una historia Bastante interesante Y muy aterradora Nuevamente Les comparto Que les mandamos Una fuerte felicitación A todas las personas Que son madres Y están viendo Este video Y a las que no son mamás Pues les mandamos Muchísimas felicitaciones A sus madres Y a sus abuelitas ¿Y tú? ¿Qué piensas Sobre esta historia? Por favor Déjame tu comentario Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y por favor Regálame un me gusta Y suscríbete En el botoncito De la parte de abajo Y si nos estás viendo Por Facebook Por favor Dale me gusta A la página Para que no te pierdas Ningún video De la morgue Y recuerda Que hay videos nuevos Todos los martes Y viernes 9 de la noche Hora Ciudad de México Aquí en la morgue Yo soy Diana Cruz Y te deseo Un excelente Y terrorífica noche